Muy bien, continuamos en línea de tres, el gentil contacto con nuestro querido amigo, el eterno Jorge Orlando López. Jorge, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Jorjito? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Fabián? Bien, gracias a Dios, bien, por supuesto, como todo, cuidándonos de todo esto de la pandemia y esperando que se termine pronto y podamos volver a, por lo menos, aunque sea un poquito la normalidad de todo. Claro, me imagino, Jorge, estarás extrañando el rectángulo verde, ¿no? Como todos. Y sí, 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 se extraña prácticamente casi un año sin jugar un partido, pero bueno, siempre haciendo algo, ¿no? O sea, uno no se ha quedado quieto, sino que siempre saliendo, aunque sea andar en bicicleta y corriendo un poco, así que, pero siempre haciendo algo, por lo menos para tratar de mantenerse uno dentro de lo posible, un poquito en forma, ¿no? Claro, buenísimo. Jorjito, escuchá, inevitablemente yo pensé en vos en relación a lo que hemos vivido los argentinos, el mundo, el mundo, no solo los argentinos, el mundo en general, con la partida de Diego Armando Maradona. Quería saber, te decía, me acordaba de vos, pero quería saber tus sentimientos, Jorge, al respecto, tus pensamientos. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde estabas? Y bueno, primero decirte que, bueno, pegó fuerte esto porque realmente uno no, no, yo creo que a través de lo que él ya había tenido con problemas de salud anteriormente y siempre salió adelante, pensábamos que era inmortal, que nunca le iba a pasar nada, que nunca iba a tener el más mínimo inconveniente en el sentido para llegar a lo que se llegó, o sea, pero bueno, hoy en día uno recién, por ahí se le está cayendo un poco la ficha de todo esto. O sea, bueno, yo me enteré acá en casa, justo yo había llegado al mediodía y bueno, cuando llego acá, estaba el televisor prendido, de repente veo y veo el título que decía que había fallecido Diego. Yo en ese momento me quedé mirando, le digo a mi señora, falleció Diego, y me quedaba ahí, o sea, no podía, no podía, pensaba que yo digo, bueno, en cualquier momento van a cambiar el título y van a decir no, es falso, es una mentira o algo. Y bueno, a través de que después, colega tuyo, me empezaron a llamar, me empezaron a llamar, uno más o menos fue realmente viendo la realidad, ¿no? Y sinceramente, dolió mucho, dolió mucho porque uno, digamos, ha tenido la suerte y el privilegio de compartir un campo de juego, una cancha de fútbol con él, un vestuario, concentraciones, que realmente íbamos, concentrábamos juntos, íbamos siempre a la misma habitación, porque en ese tiempo éramos los dos más jóvenes del plantel, él tenía 16 años, yo tenía 19 años, cuando él ya debutó en primera, y bueno, inclusive él me abrió las puertas de su casa, llevándome ahí a compartir un almuerzo, una merienda, su familia, realmente siempre tengo que reconocer que me ayudaron muchísimo, porque yo en ese tiempo, yo estaba solo allá en Buenos Aires y mi familia estaba acá en Tucumán, y bueno, cuando una familia te abre las puertas como te abrieron ellos y te muestran el cariño, realmente para mí fue muy importante y me ayudó muchísimo en lo mío, en el fútbol también, porque inclusive él, a pesar de su corta edad, ya tenía su personalidad, tenía su carácter, e inclusive me ayudaba mucho, él era tres años menor que yo y siempre estaba metiéndome, que había que meter, inclusive él me hacía quedar después de lo entre... cuando terminaba el entrenamiento y entrenábamos ahí en el estadio de Argentino Junior, me hacía quedar para que le haga de arquero, para que le tire centro, para que él defina, él me tiraba centro a mí para que yo defina, cosas así, siempre tratando de mejorar y él, inclusive a través de que él se quedaba, me ayudaba a mí también, y bueno, de esa forma uno fue creciendo en lo futbolístico, como él, por supuesto, mucho más de lo que después terminó siendo él, ¿no? Tremendo lo que contás, Jorge Hermoso, la verdad, porque desde lo futbolístico, bueno, ya sabemos todo lo que fue Diego, como que no se puede hablar nada más, pero estás contando aspectos de su vida a nivel humano, digamos, como persona, que muchas veces muchos jueces de este país del mundo le quieren cuestionar, por eso me encantan las cosas que estás contando, que revelan a nivel humano cómo era Diego, cómo era su familia, Jorge. No, seguro, seguro, yo siempre lo he destacado y siempre lo voy a mantener, el pensamiento mío que él, para mí ha sido mucho mejor como persona que como jugador, y de eso que como jugador fue lo más grande que uno vio en el fútbol, ¿no? Él, las actitudes que tenía, no solamente conmigo, ¿no?, sino con todo, con mucho, con mucho, prácticamente él defendía mucho al jugador de fútbol, al compañero, realmente lo defendía mucho, y bueno, eso era realmente muy valorado por todo, y hasta el día de hoy uno por ahí se empieza a enterar de cosas que ha hecho con jugadores que en su momento la estaban pasando muy mal, y él estuvo al lado ayudándolo, apoyándolo, y bueno, o sea, no todos fueron así como él, en la parte humana, y realmente es lo que uno le taca, porque no solamente él, es su familia, también su padre, su padre era un fan de Dios, tanto don Diego como doña Tota, y realmente te abrían las puertas, a mí me abrieron las puertas de su casa, y me atendían como un hijo más, y para mí era muy, mucho, era muy valorable todo eso, porque uno realmente veía que uno iba y se sentía como en su casa, y bueno, Diego como persona, sí. Justamente el lunes pasado leía un fragmento del libro Yo Soy el Diego, en donde Diego cuenta el debut en Argentino Junior, cuenta la formación de ese día, y te nombra vos, la verdad me emocioné mucho el ver tu nombre ahí, ¿te acordás algo de ese partido? Y bueno, sí, ya, él ya venía entrenando con el, digamos, con el plantel profesional, inclusive ya había tenido, bueno, no había tenido, sí, digamos un poco, en el 75 de jugar un partido, en el 75 ya lo querían hacer jugar un partido, hubo huelga de jugadores profesionales, en el Metropolitano del 75 casi al final, y justo Argentino Junior jugaba con River, y River estaba ahí a punto de salir campeón, si no ganaba nosotros ese partido, salía campeón, y hubo huelga de jugadores profesionales, él tenía 14 años en su momento, 14 años, y bueno, el técnico que armó el equipo, que era un técnico de las divisiones inferiores, y que conocía, digamos, a los planteles de sexta, quinta y cuarta división, que armó un seleccionado para ir a jugar ese partido, porque no podía jugar jugadores profesionales por el hecho de la huelga que puso, y bueno, a él lo citó, lo citó, inclusive lo quería hacer jugar de entrada, lo quería poner, y bueno, los dirigentes no se lo permitieron, pero él pudo haber jugado ese partido, y después terminamos perdiendo 1 a 0, que yo juego ese partido, perdemos 1 a 0, y River sale campeón después de 18 años en el fútbol argentino, habían pasado 18 años sin salir campeón, y él sale campeón, y bueno, después de ahí siempre iba, entrenaba, hacía práctica de fútbol, con el plantel profesional. Cuando vos lo veías, ¿qué pensabas, Jorge? Cuando vos lo veías, Diego, ya los movimientos con la pelota, ¿qué pensabas? Y nada, ya se venía hablando, aparte ya, a ver, yo no lo veía jugar, no lo he visto jugar en las divisiones inferiores, porque somos 3 años de diferencia, entonces realmente nunca coincidíamos, digamos, en el hecho de jugar por ahí en el mismo tiempo, o sea, porque ellos por ahí él tocaba jugar de visitante, yo jugaba de local, porque en las divisiones inferiores 3 juegan de local y 3 juegan de visitante. Y en los entrenamientos de primera, digo, los entrenamientos de primera. No, a los entrenamientos iba y hacía, ¿saben qué? Lo hacía pasar vergüenza a los defensores del plantel, e inclusive iba mucha gente a ver, iba a la práctica, cuando él iba a hacer fútbol con el plantel profesional, iba bastante gente a verlo en las prácticas, porque realmente ya se hablaba, ya se hablaba del primer momento que él llegó a Argentino Junior, que empezó a jugar los cebollitas y todo eso, ya se empezaba a hablar, por supuesto, o sea, a medida que fue pasando el tiempo, se fue, por supuesto, haciendo más, haciendo más, y bueno, llegó un momento que en el debut, bueno, o sea, él muchas veces decía, bueno, no, muchas millones de veces lo contó, de que estaba en el banco de suplentes contra talleres de Córdoba, y estaba Juan Carlos Monte, de técnico. Y bueno, agarró en el segundo tiempo, cuando estábamos jugando el segundo tiempo, lo agarró y le dijo, venga, va, entre, y haga lo que sabe hacer. Y bueno, lo primero que hizo, agarró la pelota, metió un caño, y metió un caño a los compañeros. Y bueno, pero bueno, a partir de ahí, Argentino Junior, futbolísticamente, empezó a crecer, ¿no? Por supuesto, por lo de él, ¿no? Por lo que él empezó a hacer dentro de un campo de juego, porque uno lo veía en la práctica y muchas veces te daban ganas de quedarte parado mirando todo lo que hacía con una pelota de fútbol. Aparte, él amaba, amaba estar dentro de un campo de juego, amaba la pelota de fútbol, y bueno, realmente después llegó a ser lo que fue, ¿no? Y otra de las cosas que yo siempre digo, y lo mantengo, y hoy en día hay varios que hasta, inclusive hasta el mismo presidente de la nación lo dijo, para mí, el Diego de Argentino Junior fue el mejor Diego que hubo. O sea, mucho hablan del Diego del Nápoles, del 86, pero realmente Diego, o sea, lo que hizo jugando en Argentino Junior, realmente fue algo impresionante. Te cuento una, o sea, cuando él queda fuera de la lista de 22, de seleccionado del Mundial del 78, la lista la dan un día sábado, un día sábado dan la lista, y bueno, y nosotros el día domingo jugábamos contra Chacarita en la cancha de Argentino Junior, y era el último partido que se jugaba, porque ahí se cortaba por el Mundial. Y bueno, y quedó él afuera, y bueno, nosotros estábamos, habíamos entrenado ese sábado a la mañana ahí en Argentino Junior, a la mañana, y de ahí nos fuimos al hotel, nosotros concentrábamos ahí en el hotel, en ese tiempo había un hotel en Ezeiza, en el aeropuerto de Ezeiza había un hotel, y bueno, nos fuimos a concentrar, por supuesto, cuando nos hemos enterado de la noticia, realmente, por supuesto, nos afectó inclusive a nosotros, porque por ahí uno siempre tenía la esperanza, la ilusión de que él quede, y de que pueda jugar su primer Mundial, y en Argentina, y bueno, o sea, todo tratando de algunos muchachos, los más grandes fundamentalmente, tratándolos de llamar a la casa, por lo menos para decir, bueno, debe estar destruido, debe estar tirado en la cama, llorando, por haber quedado afuera, porque él también tenía mucha ilusión, mucha, o sea, de estar en la lista de los 22, y bueno, pasó el sábado, el domingo, el mediodía, estábamos, estábamos, por empezar a almorzar, en el hotel, y de repente llegó él, llegó ahí, estábamos ya para almorzar, estábamos inclusive sentados en las mesas, todo, y el técnico era don Vitorio Finesto, en ese momento, y agarró y le dijo, claro, cuando lo vimos, nos ha sorprendido todo, o sea, al verlo, porque nosotros pensábamos que iba a ir, inclusive ya don Vitorio, inclusive, había dado la charla, ya más o menos, ya se sabía el equipo, todo lo que iba a jugar, o sea, siempre sin él, porque, no sé, él habrá dicho, no está en condiciones de jugar, por lo que había sucedido, y que anímicamente por ahí no estaba, y bueno, llegó ahí, dijo, bueno, saludó, y le dijo a don Vitorio, que él venía para jugar, y le preguntó, cómo estaba, cómo se sentía, no, yo estoy bien, yo estoy bien, estoy muy bien, y quiero jugar, quiero jugar, y quiero que, que, jugar con don Vitorio, así, bueno, si vos te encontrás bien, y está bien, está bien, y bueno, se quedó ahí, y ese día, parece que, no sé, viste, cuando decís, ahora voy a demostrar, sacó toda la bronca en la cancha, la sacó dentro del campo de juego, y eso lo fue, y realmente ese día, a mí me hizo hacer dos goles, a Álvarez, 5 a 0, creo 5, 5 a 0, 6 a 0, a Chacarita, no me acuerdo bien el resultado, se le quitó con Chacarita el Diego, mirá vos, y bueno, y fuera, aparte, a mí, yo inclusive, ese fue el último partido, que yo he jugado ahí, en Argentinos, porque después del Mundial, cuando se estaba corriendo, a mí me vendieron a España, y fueron, él me hizo hacer, me hizo hacer los últimos dos goles, inclusive, creo que fue uno de penal, mirá vos, yo quitándole la pelota, Diego, para patear yo un penal, mirá, es como, es como usted, maestro, que usted agarra la pelota, y se la lleva, ya te pedí perdón, de haberte la quitado una vez, y de haber pateado yo, ya te pedí perdón, y bueno, cosas así, uno, a ver, uno, uno te puede estar contando, pero haberlo vivido, estar, haber estado ahí, es totalmente distinto, o sea, por las cosas que hacía, jugando al fútbol, y con la pelota, en los pies, realmente vos decías, este chico no puede hacer lo que hace, con una pelota de fútbol, y bueno, y realmente, y como te dije, a partir de que él empezó a jugar, Argentina empezó a crecer, en lo futbolístico, ya no peleaba el descenso, ya estaba de mitad de tabla para arriba, para arriba, inclusive después, que yo me iba en el 78, creo que en el 79, empezó a pelear, hasta el campeonato, y bueno, todo a través de lo que él, jugó a Argentina, junio futbolísticamente. Fuiste un bendecido, Jorge, un privilegiado, la verdad, Jorgito, hermoso todo lo que contaste, la verdad, quiero que, te despidas, con un pensamiento, o mejor dicho, ¿qué le dirías a Diego? ¿Qué se te ocurre, vos Jorge López, qué se te ocurre decirle, a Diego Armando Maradona? Y yo, o sea, si yo lo tendría hoy, acá al frente mío, yo le diría gracias, 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 gracias por la amistad, principalmente, que me brindó, porque realmente, fue una amistad hermosa, de chicos jóvenes, de adolescencia, porque, a pesar de, él tenía 16 años, cuando empezamos a compartir cosas, yo tenía 19, y, y, y éramos adolescentes, porque, a esa edad, todavía uno es adolescente, la frescura que tenía, para, para, para con uno, para jugar al fútbol, yo, simplemente, le diría, gracias, por toda la amistad, que me brindó, y por el fútbol, que nos diste, no solamente a nosotros, las argentinas, sino al mundo, yo creo, que todos tenemos que, no sé, o sea, sabemos que muchos, por ahí, pueden opinar de otra forma, pero estar agradecidos, de lo que nos brindó, futbolísticamente, o sea, las cosas, que nos hizo, eh, poner contento, eh, feliz, eh, hacernos poner triste, por lo que, en algún momento, le, le, le tocó vivir, inclusive, en lo futbolístico, eh, hacernos llorar, eh, hacernos, enojar, como se enojaba él, cuando, y puteaba, cuando le, insultaban y siluaban el hino argentino, en Italia, o sea, eh, él, él no hacía poner, digamos, el estado de ánimo, que realmente, eh, él quería, eh, con una pelota de fútbol, y dentro de un campo de juego, porque, cuando él hacía las cosas, no hacía feliz, o sea, verlo, verlo como, eh, se desenvolvía dentro de un campo de juego, no hacía feliz, así es, con los resultados, se lo hizo feliz, no hizo llorar, y no hizo con la bronca también, así que simplemente, gracias a todos. Jorgito, por ahí hay que escuchar a cada cuatro de copa, que no hacen feliz, ni a su esposa, ni a su familia, juzgarlo, y condenarlo a Maradona, pero bueno, ese es otro tema. Jorge, muchas gracias de corazón por la nota, ¿no? No, por favor, gracias por llamar, este, realmente, fue un gusto, un placer, vos sabés que, acá estamos para lo que necesite siempre, para mí, es un, orgullo, poder, en estos momentos, en todo este día, hasta estos momentos, desde que pasó, de lo que sucedió con Diego, poder hablar, poder contar, poder, este, eh, las négrotas, las, las, las cosas que uno ha vivido con él, en esos dos años, que hemos estado juntos, eh, jugando al fútbol, y bueno, yo me quedo con todo eso, y con su amistad, y realmente, eso va a quedar para siempre, porque, uno lo tiene que recordar de esa forma, o sea, yo creo que todos lo tenemos que recordar, eh, dentro de un campo de juego, lo que él haya hecho afuera, bueno, ya es, vida, fue su vida privada, que ya sería otro tema, y en este momento, lo que queremos, y tenemos que, que él ya que está arriba, que descanse en paz, y que realmente, bueno, de ahí, ilumine a todo, eh, para que realmente, se pueda volver a lograr, otra Copa del Mundo. Muchas gracias Jorge, abrazo grande, y te prometo, la próxima vez que haya un penal, no te la quito, y te dejo que pates vos, y respetuoso total, abrazo grande Jorjito. Abrazo grande, y bueno, saludo ahí a los muchachos, a Eri Ginel, abrazo grande, al Bambino también, un abrazo grande, eh, seguramente pronto, nos estaremos viendo, eh, y fundamentalmente, en un campo de juego, que es lo más lindo, seguir disfrutando, así es, abrazo grande, abrazo Jorjito, así pasó el eterno, Jorge López por Línea 3.